No te rindas de Mario Benedetti No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños Destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo No te rindas por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda Aunque el sol se esconde y se calle el viento Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo Porque lo has querido y porque te quiero Porque existe el vino y el amor, es cierto Porque no hay heridas que no cure el tiempo Abrir las puertas, quitar los arrojos Abandonar las murallas que te protegieron Vivir la vida y aceptar el reto Recuperar la risa, ensayar el canto Bajar la guardia y extender las manos Desplegar las alas e intentar de nuevo Celebrar la vida y retomar los cielos No te rindas por favor, no cedas Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda Aunque el sol se ponga y se calle el viento Aún hay fuego en tu alma Aún hay vida en tus sueños Porque cada día es un comienzo Porque esta es la hora y el mejor momento Porque no estás solo Porque yo te quiero Soy Silvia Lemis, profesora de Artes Visuales Cristo Rey y Santo Cristo